¡Hostia! ¡Qué matchup más terrorífico, cabrón! Espero que no me venga a invadir, la verdad. Matchup rarete, la verdad. Complejo, complicado. No me siento cómodo. Se va a hacer el red, luego se irá... ¿Qué hago? ¿Le invado? No, coño, le voy a invadir con un puto jumbastir. Se habrá pillado bits de primero. Si el pavo no se pilla bits de primero, igual no pierdo. Más que nada porque le voy a poder robar todos los buffos y tal, ¿sabes? Y sí que me tendré que hacer brawler, supongo, o la toxic. Uno de dos. Bueno, buen clear. Se ha pillado bits de primero, tío. Buen poke aquí. Que yo no vea así como corre esa mierda, ¿no? Bueno. A mí este tío me está grabando, creo. A mí este tío me está grabando. ¿Se ha acabado de hacer la elba casual de ayer? Creo que sí, ¿no? ¿Se la ha hecho o no? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué vas a hacer contra vaca en un minuto? Pregúntale a Dof y Mingo, tío. Pregúntale a Dof y Mingo, tío. ¿Qué dice Finger? Bueno. Es lo que hay, picha. ¿En qué lo estoy? ¿En 1900? Sí tendré que subir al principio, ¿sabes? Tengo que... Me apetece echarme... Me apetece echarme una gel ahora que la ha comentado mi compa. La jugaremos, la jugaremos. ¿Ha tirado bicha antes? ¿Este es bien low o algo? Los cojones, ¿no? Echar de red ahora. ¡Uh! ¿Qué te quedas? ¿Sí, no? No hace nada. No hace nada, no hace nada. Me te pego en su cara y no hace nada. Se me queda mirando. Nada, que no hace nada, tío. Estoy por ultearle en la torre. Yo creo que he tirado bicha, for sure. A ver. Bueno, malo. En efecto, ha tirado bicha. No voy a matar a esta mierda, ¿no? ¡Fuera! Un rar uno, la verdad, ese Blade. Hay algunos que son impredecibles, pero es que hay otros. Que sí hacen cosas, ¿no? Que daño tengo, ¿no? ¿Qué daño tengo, no? Salta, salta el tuyo. Un reto. Un reto. Un reto. Vale, bien, I guess I'll take it Yo soy Warshing hasta hoy Ya, le preguntaba a Kukita Que si su marido no ha trabajado hoy, pero Puede ser que no Ay, 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 ay Me cago en la puta, tío Partida raruna, ¿no? Bueno, tocará jugar Hell Persephone Master Vaya por Dios ¡Hostias! Qué asco Joder Qué bicho más estúpido, tío Es que es el Uler, ¿eh? Es el Uler Mago, tío Es el Uler Mago, tú Hostia puta, tío El RP5, ¿cuándo me lo dan? Ah, me lo dan en las dos estancias Pensaba que era en la... En la de luz solo Hostia, se lo han cambiado, ¿no? Buff a Hell indirecto Bueno, indirecto no Indirecto ¿Esto me cura a mí instantáneo? Sí, ¿verdad? Esto me cura a mí instantáneo, ¿no? En vez de... Y a mi compa le curaba Portig, ¿no? Correcto Correcto Vale ¿Qué dice Josh? ¿Hoy estás? El 1 de Lul le pegaba a los minions Sí, lo cambiaron ¿Qué dice Arbodo? ¿Qué dice Franco? Voy a hacerme el Gengis ¿Qué dice Wiblash? ¿Por qué me pones ese... ¿Por qué me pones esa cara? Gracias Pensaba que iba a tirar el Shell Y se me iba a complicar un poquillo Pero... Ha ulteado directamente Supongo que he intentado O sea, justo habrá visto que tenía Blink o algo, ¿no? Y he intentado algún Predic Estoy, pero dame un tiempo que vengo de certificarme Ponle a las 10 ¿Ponle a las 10? ¿Qué dice Sebastián? Ponle a las 10 A las 10 A las 10 Vale Sí Yo me tenía que echar mis duels tranquilitas Así que... Es cuenta Mur, sí, tío Porque las otras las tengo en 3.500 Y no hay reto Y no hay reto que pueda hacer, ¿sabes? ¿Dónde se ha ido el pavo? ¿Qué puedo? ¿Y no? No hay reto No hay reto que no me falla Ah, también limpio De un uno azul O sea Uy, a ver Uy, si hubiera tenido el... ¡Eh! ¡Cobronaste! ¡Y yo! Es que el Miguel es clave ¿Sabes lo que te digo, no? Es lo que hay ¿Sabes lo que te digo, no? Gracias.